Música 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 Afirmativo, mire, todo esto es una cierta de mentiras que no han venido dando los funcionarios menores, porque eso es lo que les podemos decir los funcionarios menores que los funcionarios, que en el caso del señor Marlon o el señor Lagos, no nos han podido dar la cara, hemos estado viendo aproximadamente 8 veces hemos venido desde hace 4 años, hemos estado viniendo y no nos han podido dar ninguna solución el dinero que nosotros tenemos es el patrimonio de nuestros hijos, es jubilaciones es dinero ahorrado con mucho esfuerzo gente que desgraciadamente hoy tenemos que estar con nosotros, que ya se han muerto precisamente por la falta de solución del gobierno del estado nos han venido dando una serie de mentiras porque tenemos constancia de que efectivamente le han venido pagando a ciertas personas y a nosotros nos han estado evadiendo ellos creen que porque somos quizás de tercera o de segunda o porque no somos capaces de hacer alguna manifestación están muy equivocados estamos dispuestos de ir hasta la capital del estado para que el gobierno federal allá se entere de que aquí en el estado de Veracruz no hay igualdad así no hay igualdad no hay igualdad la amistad no hay igualdad no hay igualdad los que ustedes son somos los gobiernos que somos los gobiernos ¡El pueblo, ya se ha volvido! ¡El pueblo, ya se ha volvido! ¡Viva con todo! ¡Y ganó a todos! ¡Al fin, sin su permiso! ¡Al fin, sin su promiso! ¡Al fin, sin su domicilio! ¡Al fin, sin su aportismo! ¡Al fin, sin su aportismo! ¡Suscríbete!